Ya han tenido campeones en esta escuela secundaria, el último fue el año pasado. Y empieza la cuenta de las elevaciones. En esta especialidad por lo menos tiene que haber 50. La técnica es muy importante, el torso debe permanecer inmóvil mientras se ejecutan las patadas. Y observamos en los pantalones diferentes tonos de azul que también le dan un efecto distinto a cada una de las elevaciones. Unos splits en cadena. Utilizan una misma selección musical, una melodía muy popular en los 80's. Y con este ritmo tan marcado, las elevaciones quedan muy bien. ¡Suscríbete al canal!